Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Lo que pasó en la República Dominicana ha sido algo increíble, porque se tenía la creencia de que los generales no se tocaban. Y esto acabó con ese mito de que los generales no se tocaban y fue apresado la seguridad del expresidente Danilo Medina. Comenzaron los movimientos, la gente preguntando que cómo el expresidente se iba a quedar sin seguridad. Yo le he dicho a muchos de mis amigos que el Estado debe continuar. Y si la seguridad del expresidente tuvo que rendir cuenta, el Estado tiene la obligación de enviarle un nuevo jefe de seguridad al expresidente. Porque si le tocan a los otros, a él no puede ser la excepción, porque se convertiría en una injusticia. Eso no es un problema grande. A este señor se le acusa, supuesta y alegadamente, de manejar recursos que no podía justificar con su salario. Junto a una pastora que fue bendecida por Dios y tiene riqueza sacada del más allá. La gente comienza la especulación de que esto se trata de un problema mediático y que es una persecución contra el expresidente y muchas cosas más y yo pienso que no. Lo que se trata que en Dominicana la justicia se ha revelado contra el poder político, que antes se creían intocables, que no daban explicaciones de nada y ahora se le está exigiendo. Corren los rumores de que después que llegó el general, al otro día hubieron los apresamientos, como si se tratara de un mandado para que la justicia funcione. Todo eso son mentiras. Yo confío en la magistrada Jenny Berenice, Camacho y la procuradora que han llegado ahí para jugar un papel con la historia. Que no se van a apretar a ninguno chanchullo porque la gente va a evaluar su trabajo y hasta ahora el trabajo ha sido impecable, ha sido un trabajo bueno que la gente valora como positivo. Ha llegado el momento de que en Dominicana la gente quiere hacer lo que le da la gana. Nadie rendía cuenta de nada y había muchos que se creían por encima de la ley. Tengo para decirle a esos especuladores que este es el comienzo de una oleada de apresamiento que llevarán figuras que usted nunca se imagina que iban acá al preso. pero por su manejo en la función pública tienen que dar este tipo de explicaciones. Llegó el momento para que en la República Dominicana el sector político y el sector militar se crean intocables. Llegó ese momento de que la justicia en base al debido proceso a la prueba pueda comprobar lo que dice o lo que le imputa a cada apresado. El caso de este general va a servir de ejemplo para otros que tienen fortuna que nadie se lo imagina. hay uno ahí que tiene supuestamente 32 estaciones de gas y lo que ha sido militar. Todo esto tendrá que enclarecerse y vamos a ver qué medida de cohesión se le aplica a estos imputados y que puedan explicar cómo han hecho estos negocios. no no puede haber rumores ni nada. La ley debe ser para todos y esto ha comenzado y yo confío en el trabajo que están que están haciendo estos magistrados. Ha llegado el momento de que la garantía de igualdad en la República Dominicana sea para todos. Nadie puede sorprenderse que sigan los apresamientos. Va a haber muchos gritando que es una persecución política, que es esto, que es lo otro, pero en cualquier país decente ni el presidente puede estar por encima de la ley. Ya ha comenzado a pedirse explicaciones de la visita sorpresa que desde el primer momento yo dije que eso era una falsa porque no es posible que habiendo tantos funcionarios tenga que estar el presidente todos los domingos para arriba y para abajo en una jodida visita sorpresa. Hasta para hacer una letrina ahí tenía que estar el presidente. Esto debe acabarse. Cada funcionario debe jugar su papel para la cual se le paga. Si hay un problema de carretera es de obras públicas, si hay un problema de salud es de salud pública, si hay un problema de inmigración es de migración y que dejen el presidente para las cosas ya generales de la nación para los temas importantes. Dominicana debe encaminarse a que cada quien pueda explicar cómo se ha ganado su dinero. En ciudades importantes se ha combatido el narco dándole por donde más le duele, quitándole los recursos, quitándole las propiedades y ahí ellos entienden que no vale la pena delinquir para que después usted tenga que quedarse sin nada. Se necesita un marco jurídico que le permita darle golpe a la corrupción, al narcotráfico y a cualquier tema ilícito a través de la incautación de los bienes adquiridos por esa actividad. les recomiendo a muchos exfuncionarios que duerman con ropa porque tendrán que explicar cómo manejaron todo esto. No puede haber acuerdo con esta gente. Se debe aplicar lo que establece la ley con justicia, con pruebas, pero debe aplicarse porque muchos le derrotan a los dominicanos toda esta riqueza y eso causa problemas porque la gente piensa que el dinero fácil es la mejor vía para conseguir riqueza. Ya solamente usted tiene que ser o político o regotonero para usted tener recursos. Eso debe acabarse. La política debe estar al servicio del pueblo. La política debe ser adesentada. No puede haber más complicidad, no puede haber más corrupción y a la gente que no se desespere que esta gente están trabajando al paso pero están instrumentando expedientes buenos para que no pase lo que va a pasar con Odebrecht que todo el mundo va a quedar fuera por la mala instrumentación del expediente que le va a permitir a esta gente burlarse del pueblo quedarse como si no ha pasado nada y seguir la fiesta. Espere un nuevo apresamiento que la cosa se puso buena. de la fiesta